¡Suscríbete al canal! 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 Atención, el perfechazo nos deja atrás Contacto con el 144, restablecido, sin contraseo Tienen que detener al 144 cuanto antes, una persecución larga es un riesgo para la seguridad pública Filtral a todas las unidades, persecución de un corredor en curso, unidades en la zona, acérquense y apoyen a la gente en persecución ¡Sospecioso golpeado! ¡Golpeado! Coche con daños críticos Este piloto nos está dejando atrás, le pierdo Recibido, estamos asignando recursos, cambio Centrán, lo tengo, estoy tras el de nuevo Voy tras dos, repito dos pilotos a gran velocidad ¡Atención! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Vamos! Objetivo ha perdido, ha huido a central 10.44 inmovilizados, 1 menos 10.44 sobre el arresto, sospechoso bajo custodia Aquí tenemos una unidad en persecución de un sospechoso de 10.44, agentes cercanos apoyen Muestros, hay que dar Siempre nos da confusión Hay que darles una buena lección Hay que darles una buena lección Sembremos la confusión Hay que darles una buena lección Hay que darles una buena lección Hay que darles una buena lección Muchos Sembremos la confusión Hay que darles una buena lección 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 Hay que darles una buena lección